bueno vamos a unas pruebas a unos 15 metros le vamos a tirar un pan de jabón a utilizar balines como ven en pantalla de apolo de la marca polo los domet 5 y medio 18 grains voy a disparar a una distancia de 15 metros la mira no está muy bien calibrada pero vamos a ver cuál es el resultado el primer disparo pegó aquí y apunte aquí así que está bastante descalibrado bueno vamos a comprar un colimador y vamos a calibrarlo mejor de esa manera rarísimo porque ahora disparé pegué donde apunte así que debo ser yo apunte entrada salida y impacto del otro lado la guandea bastante debe tener unos 5 centímetros está el repelente bastante vacío pero tiene gas vamos a ver el impacto que produce y a su vez va a traspasar voy a disparar con balines apolo los domet 18 grains voy a disparar una distancia de 15 metros medidos no a ojo si no usen la cinta métrica y tenemos 15 metros vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa bueno parece que se apagó de lado a lado y se apagó no me dio un tiempo ni a prenderse listo vamos a volver por acá vale aclarar ya que no estoy apoyado en nada estoy de pie y disparando de pie así que creo que bastante bien bueno como pueden ver un pedacito de fenólico o triple y como le dicen 20 milímetros de espesor 2 centímetros no es lo mismo dejarlo suelto que agarrado ya que la misma fuerza lo va a tirar en cambio si estuviera agarrado va a quedar y la fuerza se concentra totalmente en perforar o entrar mejor dicho voy a traer los otros balines también los hunter los de gamo y los expander y los hollow también a ver qué es lo que le hacen a la madera no creo porque no es algo que expande lo ideal sería una manzana bueno apolo dome casi que perforo quedo ahí adentro vamos a buscar los otros ahí vamos con los hunter de gamo déjame bueno Hunter de Gamo traspasó inclusive acá quedó Balin o Pellet como le dicen Chumbo, Diabolo como sea como tiene punta es penetrante para cacería es bueno cuises cobayos salvajes digamos palomas chicas palomas grandes, gallega, montera como quieran decirle, no porque los traspasa son mejor los Hollow y los Domet también los Champion cosa sea de golpe, aunque el Champion no tiene mucho alcance pero pero con los Hollow más si son cobreados, perdón peor todavía no le tiran las palomas chiquitas porque a menos que quieran comer carne picada las rompe mucho vamos con el otro so y so Bueno, ese fue con el spander Digamos A ver Ya estaba debilitada la madera Así que También, pasó de lado Y se incrustó Me parece allá Pareciera Allá tenemos También, bueno, ese es de 18mm 20 y 18 Vamos a ponerlo acá, si le pegamos este Y así ¡Gracias! 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 Hollow cobreado no penetró porque es de golpe aquí está encima Recuerden estoy a 15 metros y tirando de pie no estoy apoyado en nada ahí quedó rompió bastante así que se pueden imaginar por qué les digo que no lo usen para una paloma chica la van a hacer pedazo si quieren pegarle a un quiz, coballo salvaje si paloma grande si liebre en la cabeza obviamente preferentemente en la cabeza a menos que sea un perforante y le peguen en la paleta tipo como los digamos rocket la punta es metálica o los de H&N que serían estos yo no los voy a comprar porque salen muy caros lo que voy a comprar va a ser marca Orbea ahora cuando me enderece como dice como dice cuando damos corto de plata esta semana se viene con mucho laburo gracias a Dios como siempre y hasta hoy domingo me estoy llamando clientes así que ya estoy coordinando mañana empezamos con un instalación de calefactor así compramos el colimador después compramos otras cosas tengo que comprar la funda para transporte que el amigo de pica pes me la ofreció y después se la pague pero no me gusta tener deudas así que se lo agradecemos a Victor malet así que esta semana le voy a caer para comprar eso esperemos que no tenga rosada porque no creo que me guste mucho bueno amigos eso es todo ahí hacemos un compilado de todo lo que estuve disparando no les voy a decir si quieren probar que pruebe con tal y tal balín porque capaz que se le ocurre que compre lo de H&N porque son alemanes 2000-2500 pesos y nada no les voy a hacer caso y después del tema de pesca vamos a ver si algún día lo hacemos estamos con tema de tiempo estamos con fase 3 una fase 3 liberada por así decirlo y listo y para ahí tenemos el que me pregunto eh sí el rifle tiene mucha potencia eh es un GR 1600 lo único que he camuflado con otro nombre inclusive con el mismo vendedor fijate ahí les dejo en el primer comentario en el enlace de Mercado Libre fíjense que el otro que sale 13.000 pesos es exactamente lo mismo lo único que no trae mucho supresor pero trae las miras abiertas que está bueno el día de mañana salís a casa se te cae se te rompe la mira se te descalibra bueno usa las miras abiertas ya está pero es exactamente el mismo rifle muy buena calidad muy fuerte yo no estoy muy acostumbrado a palanquear pero te hace pedazo el brazo y eso que soy bastante rudo con el tema del trabajo más de pilomero así que ahí les dejo el enlace para que lo puedan adquirir con envío a todo el país y nos vemos en la próxima gracias 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 Gracias.